Que perder un poco de masa muscular es normal cuando intenta perder peso, pero perder demasiada masa muscular puede ser un problema porque tener músculos ayuda a su cuerpo a quemar calorías más rápido, incluso cuando está descansando. Si pierde mucha masa muscular, su cuerpo quema menos calorías en reposo, lo que dificulta mantener el peso que ha perdido. Pero recuerde, antes de iniciar cualquier dieta o tratamiento, consulte con su médico de KBC.